Las instituciones costarricenses están generando largas filas de camiones en la frontera de Peñas Blancas, afirman transportistas nicaragüenses. Efectivamente, siempre para el norte estamos transitando más rápido que hacia el sur. En Costa Rica, lo que es Peñas Blancas y Nicaragua, Peñas Blancas, Nicaragua y Costa Rica, ha sido muy difícil superar el problema de los cruces de las mercancías y los camiones. Ayer mismo estaban hablando por teléfono los conductores que harían 18 kilómetros de fila sobre la carretera en el lado tico y que eso podría generar hasta 48 o 72 horas para cruzar la frontera de un lado a otro. Siempre creemos que los gobiernos tienen que hacer sus medidas de seguridad que correspondan pero no deben ser un obstáculo al comercio regional y no nos pueden estar dependiendo ninguno de los países porque aunque nos revisen de una u otra manera no nos pueden demostrar que en la revisión de mercancías hay tantos procesos indebidos y que ellos han encontrado mercancías diferentes a las declaradas. En cuanto a la situación del coronavirus, Altamirano asegura que hasta el momento no hay ningún conductor infectado por el virus. Han habido algunos conductores retenidos, pero han sido retenidos, algunos fueron por temperaturas, otros por gripe y algunos que se les subió la presión y se les subió el azúcar. Sí hay algunos conductores que han sido retenidos, pero ninguno de ellos ha dado positivo en el COVID-19, sino que han sido otras cosas los que han tenido. Y por eso es que nosotros hemos pedido y hemos orientado a los transportistas que traten de trabajar con los conductores que no tienen ninguna enfermedad crónica para evitar que se les altere la presión o el azúcar ahorita en estos momentos y que puede ser un poco más peligroso incluso para ellos. Marcos Medina, Noticias 12.